Virgo, Virgo, el año pasado para ti yo creo que fue un año bastante difícil, sobre todo porque estuviste preocupadísimo por temas de la salud y este no va a ser muy diferente. Este año Virgo va a tener que controlarse un poquito y entender que no solamente a su alrededor la gente no puede ser perfecta, sino que vas a ser tú el que vas a tener que adaptarte a los demás porque este año como lo comenté yo en el video del intro, de lo que va a ser el 2021, la gente va a andar bastante agresiva, va a ser muy difícil poder dialogar o tratar de hacerlos entender cosas que aunque tú sepas que son como tú dices, la gente no lo va a entender así. Sí, y comienzo con esto porque creo que va a ser una de las cosas que más te van a poder fastidiar este 2021. Virgo es uno de esos signos que tiene mucho respeto por los demás. Por esto le cuesta tanto trabajo entender cuando el resto de las personas no tienen respeto por el espacio de Virgo, porque Virgo suele pensar siempre en si hago esto a quién voy a afectar. Y esto yo creo que sí te puede traer muchos problemas este año. Vas a tener que respirar, aprender a ser tolerante y más bien alejarte en lugar de tratar que la gente entienda lo que tú quieres decir. Este 2021 para Virgo vienen muchísimos cambios. Creo que ya lo notaste desde antes de terminar el 2020, que Virgo ya pues comienza no solamente a cerrar las filas de personas que lo van a acompañar, sino que incluso de algunos hábitos que tiene Virgo ya estás empezando a modificar porque realmente tú entiendes que este año 2021 es un año de adaptación donde vas a tener que adaptarte a la nueva normalidad, te guste o no. Así es de que no te extrañe que de repente empieces a cambiar tus hábitos alimenticios, los hábitos que tienes dentro del hogar, que no te extrañes y de repente ves que hay cosas que te molestan bastante y que en otras circunstancias a lo mejor soltarías dos gritos para hacerte escuchar. Pero fíjate que este año no va a ser así. Si bien es cierto que estoy empezando el video aconsejándote que no discutas mucho con la gente, ni las quieras hacer en un momento dado, entender tus puntos de vista porque no los van a entender. También es cierto que de esto tú te vas a dar cuenta solito, sin necesidad de que la abuela te diga nada, y vas a optar por eso de si no me afecta, no me importa. Te vas a empezar a cuidar tú, vas a empezar a tratar de cuidar a los tuyos, pero digamos que conforme vaya avanzando el año tú vas a notar cómo empiezas a dejar de preocuparte tanto por los demás y empezar a concentrarte únicamente en ti y en tu familia. Egoísta pues sí, para muchos puede serlo, pero aquí lo malo es que Virgo va a darse cuenta que pues es imposible tratar de que la gente haga lo que él quiere. No olvidemos, Virgo, que tus intenciones pueden ser las mejores, pero la gente te las puede tomar más bien a que te gusta meterte en lo que no te interesa, etc. Y esto es lo que te va a hacer a ti comprender conforme vaya avanzando el año que no sirve de nada que te desgastes. ¿Esto va a ser bueno? Pues sí, yo diría que va a ser muy bueno, porque Virgo se preocupa demasiado por los demás y no siempre obtiene los resultados que él espera. Así es de que si te puedes preocupar un poquito menos por los demás y un poquito más por ti, yo creo que eso va a estar muy bien. Más porque este año Virgo se tiene que concentrar en sus cosas. Es un año que no nos va a permitir errores a ninguno de nosotros. Es un año en el que nos vamos a tener que enfocar a nuestro trabajo y Virgo es justamente lo que tiene que hacer, evitar dispersarse, concentrarse en sus cosas y no permitir que nadie me le baje el ánimo y mucho menos que me lo empiecen a llenar de conversaciones tóxicas, pesimistas, etc. Porque esto es una de las cosas que menos va a ocupar Virgo este año. ¿Por qué? Porque no vas a estar en condiciones de filtrar todas estas cosas. Tú ya vienes nervioso desde el 2020 y este año lo mejor es alejarnos de todo ese tipo de gente, porque lo que necesitas es avance. Y cuando nos están preocupando con comentarios negativos todo el tiempo, pues terminamos por preocuparnos y esto nos lleva a dispersarnos. Y este año de lo que se trata es de que nos enfoquemos, así es de que ya lo sabes. Así sea tu mejor amiga o tu mejor amigo o alguien de la familia, si tú ves que todos los días te están bombardeando con comentarios negativos, hay que alejarnos. ¿Por qué? Porque eso no lo necesitas este año. El año ya de por sí viene bastante difícil. Lo último que necesitas son comentarios negativos, todo lo contrario. Este año de lo que se tiene que rodear Virgo es de gente positiva, de personas que le hagan comentarios positivos. Los negativos ya los conocemos, ¿eh? Basta prender el televisor y ahí va, ya que nos bombardean. Y como te decía, este año va a ser de adaptación. Si bien es cierto que en el 2020 nos obligaron a hacer los cambios, este 2021 nosotros vamos a tener la oportunidad de elegir esos cambios, no solamente tú, los 12 signos del zodíaco. Y al empezar a adaptarnos nosotros a esta nueva normalidad, porque tenemos que tener muy claro que lo que hacíamos anteriormente va a ser difícil que regrese, tú vas a empezar a ver que tienes la obligación de hacer más cambios, pero estos cambios ya van a ser cambios que vas a realizar tú, porque así es como te conviene, porque tú crees que de esa manera vas a avanzar más. Y lógicamente esto te va a tener en un cierto grado de tensión durante todo el año, en el que tu salida va a ser los cambios de humor. Por eso es tan importante que este año no te merodees de gente negativa ni de gente pesimista, porque ya de por sí tú ya te preocupas demasiado. Y ahora con los cambios que se van a estar dando, que tú vas a estar aplicando por así necesitarlo, vas a traer unos cambios de humor que madre mía, de estar muy contento te nos vas a enojar de cualquier cosa, de repente te vas a sentir otra vez pues contentito, y los estados de ánimo esos hay que cuidarlos mucho, porque la depresión y la melancolía es lo peor que podemos tener este año. Por eso es tan importante que la gente que te rodea, tanto tus amigos como los familiares, sean gente que tenga la misma mentalidad que tú, al menos en este sentido, que la vida va para adelante, que los comentarios negativos, la gente tóxica que se dedique todo el tiempo a decirte lo mal que está el mundo y lo mal que te va a ir, esa gente del Ejecitos Virgo, porque para preocuparte, para eso tú eres maestro. Y si aparte tienes una persona que te esté contaminando todo el tiempo, pues imagínate a dónde vamos a llegar. El año desde el video del intro, ya se los dije, no les estoy vendiendo un año fácil, al contrario, es un año que va a depender de nosotros. Como se los estoy diciendo a todos los signos, y como lo dije en el video del intro, este año 2021, si nosotros queremos milagros, vamos a tener que hacerlos nosotros. No es el santo, no es el ángel, no es ahora sí que ninguna deidad. Somos nosotros, la confianza que tengamos en nosotros mismos, y la confianza que tengamos en nuestras capacidades. Eso nos va a convertir en imparables, porque entonces vamos a poder detonar nuestras oportunidades, como con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y este año, para los Virgos que se pongan a trabajar, van a tener un gran crecimiento, no solamente en su vida personal, también en la laboral y en la económica, pero aquí se trata de que tengan confianza en ustedes, de que entendamos eso que yo les había platicado en algunos videos del 2020, que en este momento de nuestras vidas, vamos, imagínense, en un kayak, en unos rápidos, y si no mantenemos la calma, se nos va a voltear. De lo que se trata, es de mantenernos a flote, para llegar felices a la orilla. De otra manera, si nos resistimos, si tratamos de nadar contra corriente, pues mis ángeles, la corriente igual, nos va a jalar al mismo punto en el que vamos, solamente que vamos a llegar bastante golpeados, y medio ahogados. Entonces mejor nos relajamos, mis angelitos, nos vamos a adaptar a lo que ya hay, y vamos a ir para adelante, confiando en nosotros. Para mis virgos, que están preocupados en este momento, porque vaya que se preocupan, enero, lo más seguro es que empiece muy lento, y todavía está a mediados de febrero, tal vez ustedes se estén preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero créanme, mis ángeles, que las cosas van a comenzar a fluir. Ustedes deben de tener confianza, en que si trabajan, van a obtener frutos. Si nos quedamos en casa a llorar, pues lógicamente que no, pero una persona que se mueve, una persona que está tratando, de arreglar sus problemas, que no se detiene, aunque de repente dices, que no estoy avanzando, a esa gente tarde o temprano, le van a salir bien las cosas. Y a ustedes, mis angelitos, las cosas me les van a marchar bastante bien, porque son personas que trabajan. Son personas que no están acostumbrados, a que nadie les regale nada, y ustedes saben perfectamente, qué hacer en momentos de crisis. A pesar de que ustedes son personas, muy exigentes, que están todo el tiempo, viendo todos los pequeños detalles, y siendo los jueces, más duros que puede haber, con ustedes mismos, ustedes van a notar, como este año, van a estar más relajados, van a estar mucho menos exigentes, e incluso con ustedes mismos, mis ángeles. No es que se vayan a estar, autodisculpando, pero sí van a estar conscientes, de que es imposible, que se exijan, más de lo que pueden dar. ¿Por qué? Porque las condiciones, en este momento, no son las mejores, para nadie. Y esto no quiere decir, que no se vean, de repente, dándoles consejos, a la familia, tratando de abrazar, a los que están batallando más, pero mis angelitos, les recuerdo, que no podemos, cambiarle la vida a nadie. Este año, nos tenemos que concentrar, en nuestras vidas, para poder salir adelante. Nuestra familia, es muy cierto, que va a estar, pidiendo los consejos, se nos va a estar acercando, un poquito de más, por ayuda. Pero aquí, Virgo, va a tener que ser, sabio. Ver, cuándo puede ayudar, y cuándo no puede ayudar. ¿Cuándo podemos ayudar, cuando están satisfechas, todas las necesidades, de nuestra casa, y las de nosotros? ¿Por qué les digo esto, mis ángeles? Si de repente, nosotros vemos, que hay problemas, en la familia, y nosotros agarramos, el dinero que tenemos, y lo prestamos, para que esa persona, salga de sus necesidades. Pero nosotros, ya nos quedamos, sin pagar la luz, el teléfono, el agua, y las necesidades, básicas de nuestra casa, nosotros, tal vez, estamos ayudando, a la otra persona, pero al mismo tiempo, nos estamos, perjudicando nosotros. Y no hay que olvidar, que cuando estamos, muy presionados, cuando tenemos problemas, no pensamos, adecuadamente. Entonces, en lugar de avanzar, mis ángeles, también nosotros, nos estamos, bloqueando. Este año, 2021, si nos sobra, si podemos ayudar, adelante, de otra manera, hay que recapitular, un poquito, y ver, cuáles son los problemas, que podríamos tener, si ayudamos, a fulano, a perengano, o a mangano. Yo no digo que no, cuando son cosas, muy importantes, un enfermo en casa, una enfermedad, un medicamento, algo por el estilo, pues sí, habrá que ayudar, y ya no es de querer, es de tener un deber moral. Pero, cuando no podemos hacerlo, y el dinero, que se nos está solicitando, es para pagar las mismas cosas, que debemos nosotros, hay que pensarlo, un poquito, mis angelitos. Virgo, va a tener una gran necesidad, este 2021, de sentirse, abrazado, y aceptado, por su familia, esto es cierto, pero, no necesariamente, tenemos que pagar, por ese afecto, ni tenemos que hacer cosas, que no podemos, ni queremos hacer, para estar bien, con la familia, así es de que bien atentos, no se me metan en problemas, primero salimos, de nuestros problemas, y si nosotros estamos bien, podemos ayudar a otros, si las personas, de nuestra familia, están en problemas, si nosotros también, nos metemos en problemas, por ayudarles a ellos, ahora sí, mis angelitos, que estamos, con muchos problemas, porque ni nosotros, podemos ayudar a la familia, ni ellos a nosotros, entonces, ya lo sabes, ser buenos, está muy bien, si podemos serlo, pero primero, a cubrir, nuestras necesidades, por otro lado, por otro lado, las familias, que este año, remen, en dirección opuesta, no van a salir, de problemas, de ningún tipo, en cambio, las familias, que opten, por remar, todos del mismo lado, van a salir adelante, sin ningún problema, este año, sin duda, va a ser un año, en el que muchos de nosotros, vamos a estrechar lazos, con nuestra familia, aunque también, es cierto, que va a ser un año, donde muchos virgos, o van a estar, dejando una relación, con la que ya tenían, muchos años, o van a estar, comenzando, una relación, por soledad, las dos cosas, ahorita, las vamos a platicar, llegando a lo que es, el tema del amor, pero vamos a tratar, de no tomar, decisiones, equivocadas, ni porque estemos, enojados, ni porque nos sintamos solos, porque esto, créanme, que sería un gran error, este año, cambios, vienen muchos, todavía este año, pero como te vengo comentando, desde que iniciamos el video, son cambios, que vas a generar tú, por así convenirte, a ti, o a tus intereses, así es de que, los cambios, son sin miedo, los pensamos bien, los meditamos, los ponemos, en varios escenarios, y cualquier decisión, que tomes, que sea una decisión, bien pensada, Virgo, porque, así como el año pasado, tuvimos los cambios, acuérdense de lo que les dije, este año, es de adaptación, mis ángeles, así es de que, muchas de las cosas, que nosotros decidamos, que ya no las queremos, en nuestras vidas, lo más probable, mis ángeles, es que no podamos, volver a integrar, a esas personas, a esas relaciones, a esos trabajos, en nuestra vida, así es de que, cada decisión, que me tomes, este año, que sean decisiones, muy bien pensadas, digo bien pensadas, no porque Virgo, no tome buenas decisiones, ustedes son personas, muy inteligentes, y generalmente, meditan bien, las decisiones, que van a tomar, sin embargo, acuérdense, que este año, pues ustedes van a andar, con cambios de humor, un poquito bruscos, y muchas veces, cuando estamos enojados, tomamos pésimas, decisiones, porque, porque, no es la razón, la que nos está ayudando, a tomar esas decisiones, son las emociones, y las emociones, generalmente, se nos equivocan, bastante, entonces, ya lo sabes, cabeza fría, y si vamos a tomar, decisiones, que sean con la razón, y no con el corazón, si tienes que tomar, una decisión, y estás muy enojado, primero te calmas, y luego la vuelves, a pensar, si todavía quieres, hacer esas cosas, pues adelante, pero, si de preferencia, no me tomen, decisiones, enojados, ni estando molestos, con una persona, por otro lado, en el tema del amor, muchos virgos, acaban de dejar relaciones, con las que ya tenían, mucho tiempo, otros virgos, están iniciando relaciones, en este momento, así es de que, en cuanto a emociones, no andamos del todo bien, un clavo, no saca otro clavo, mis ángeles, y una pareja, no se parece a otra, casi nunca, a lo mejor, físicamente, o en algunos rasgos, pero todos los seres humanos, somos únicos, así es de que, los virgos, que estén por iniciar, una relación, o que les surja, ya formalizar, una relación, hay que pensar, en esto, mis ángeles, si no están plenamente, convencidos, no se metan, porque, muchas relaciones, este año, no solamente de virgo, de la mayoría, de los signos, se van a dar, por soledad, por esa necesidad, de tener compañía, de tener alguien, que nos espere, alguien con quien compartir, y esto, mis ángeles, no es suficiente, para iniciar, una relación, así es de que, hay que analizar, muy bien, antes de tomar, decisiones, de este tipo, y bueno, en el tema del amor, ya que estamos, en el tema, la mayoría, de mis virgos, han tenido, algunos problemas, con sus parejas, por lo menos, los casados, aquí mis angelitos, les recuerdo, que el año pasado, fue un año, de mucha tensión, la falta de dinero, el hecho, de que no se estén, pagando las facturas, etcétera, pues a todos, yo creo, que nos pasó factura, anduvimos, más alterados, los problemas, en los hogares, aumentaron bastante, este año, va a ser un poco, menos duro, así es, de que aquellos, que estén pensando, en terminar sus relaciones, los invito, a que vean, si realmente, quieren una separación, o pueden encontrar, razones, para seguir juntos, por supuesto, las parejas, que ya tienen, muchos problemas, esas parejas, donde ya no hay amor, de ningún tipo, pues ni que hacer, mis ángeles, pero, las parejitas, que se llevaban bien, antes de este, 2020, esas parejitas, que todavía, hay amor, en ellas, que todavía, creen, que pueden sacar, adelante, la relación, piénsenlo, un poquito, mis ángeles, yo aquí, siempre se los digo, encontrar una persona, para salir, a tomarnos algo, para reírnos, para tener, una noche romántica, pues esas siempre, van a sobrar, son personas, que nos ven siempre, de buen humor, personas, que no nos viven, realmente, realmente, pero, cuando se trata, ya, de hacer una pareja, alguien, que comparta, nuestras vidas, ahí la cosa, ya es un poco, más complicada, asegúrense, de tomar, las decisiones, correctas, mis ángeles, para que no tengan, de qué arrepentirse, por otro lado, esos casados, que están, de repente, en triángulos, amorosos, les doy, la misma receta, de la que hablábamos, hace unos momentos, no se olviden, que esas personas, que los ven, a ratitos, siempre los ven, de buenas, con la sonrisa, lavados, planchados, arregladitos, y pues, únicamente, les resuelven, ustedes, los problemas, económicos, a esas personas, o muchas veces, es al contrario, pero, hay ahí, un interés, no es propiamente, amor, una vez, que ya se empieza, a compartir vida, con estas personas, porque nosotros, decidimos, dejar a nuestra pareja, y regresar, con, con la tercera persona, pero, para hacer una vida, con ella, ahí, nos damos cuenta, que no era tan sencillo, porque, entender a una pareja, y acostumbrarnos, a una pareja, toma muchos años, y es muy fácil, cuando, nosotros, decimos, que ya me enfadé, voy a irme, a vivir con otra persona, pero, ya al momento, de vivir a las personas, nos damos cuenta, que no es tan sencillo, y muchas veces, que queremos, regresar, con nuestra, expareja, pues, que creen, que la expareja, a lo mejor, ya encontró, a otra persona, ya sean hombres, o mujeres, y aquí, es donde, ya vamos a empezar, a sufrir, no hay que confundir, el amor, con la pasión, mis ángeles, porque acuérdense, que la pasión, dura muy poquito, se extingue, rápidamente, y muchas veces, la pasión, va ligada, con los intereses, el amor, es muy diferente, porque, cuando se ama, una persona, aguantas, prácticamente, todo, si se acaba, el dinero, la otra persona, busca un trabajo, para ayudar, a su pareja, si falta, la comida, pues, la otra persona, ve, cómo va a estirar, el dinero, pero, cuando se trata, únicamente, de pasión, acabándose, el dinerito, se acabó, todo, es cuando, ya la otra persona, quiere volver, con la pareja, que dejó, y que creen, imposible, porque lo mejor, esa persona, pues, ya está, en otro lugar, por eso, mis angelitos, mis virgos, que estén pensando, seriamente, en cambiar de pareja, este año, hay que meditarlo, muy bien, y, si toma la decisión, que sea, una decisión, muy bien pensada, y muy bien planeada, en cuanto, a mis angelitos, que estén pensando, en hacer vida, con alguna persona, en este momento, Virgo, es muy, centrado, Virgo, si no tiene dinero, o no se calcula, que puede hacer algo, es difícil, que se comprometa, porque, porque son muy centrados, les gusta la seguridad, aquí, lo malo de Virgo, es que cuando aman, o cuando, sienten la necesidad, de proteger a alguien, porque lo sienten, un poquito más débil, se sienten comprometidos, muchas veces, y de esta manera, es como, acaban con personas, incorrectas, si Virgo, en este momento, está pasando, por uno de esos, periodos, en los que se siente, solo, uno de esos periodos, en los que Virgo, necesita una compañía, porque necesita, sentirse comprendido, sentirse apapachado, y la pareja, está insistiendo, con que ya debemos, de hacer vida, y ya me preguntaron, mis papás, para cuando, o mi mamá, ya me dijo, o es que no me quieres, aquí mucho cuidado, Virgo, si no te sientes, preparado, si no sientes, que estás listo, o que estás lista, en este momento, no te metas, en relaciones, porque al final del año, vas a estar, pidiéndole a Dios, no haber tomado, esa decisión, porque te digo esto, porque el mes, pues va a empezar, muy lento, enero, y vas a sentir, el 2021, como que no estás, muy seguro, de qué quieres, y, pues un poquito, el temor, a ver qué es lo que me va a deparar, el año, y qué tal, y no llego, con vida, al 2022, porque resulta, que me enfermo, y algo me pasa, no te me preocupes, que nada de esto, va a pasar, este año, aunque no lo creas, y aunque te parezca algo, pues que digas, tú, es que la abuela, está tratando, de decirme, cosas buenas, en parte, en parte, te lo reconozco, porque lamentablemente, como ya lo dije, en las noticias, vamos a oír, todo lo malo, y las amistades, que no van a parar, de darnos malas noticias, mi trabajo, aquí contigo, es ese, yo veo, todo lo que va a pasar, y de todo lo que yo veo, que viene en el año, pues yo te rescato, todo lo bueno, porque lo malo, pues ya te lo vas a saber, y lo malo, como lo de las parejas, también te lo digo, pero voy a tratar, de decírtelo, de una manera, menos intensa, no sé si me explico, pero bueno, aquí, a pesar de que vas a tener, algunas situaciones, un poquito difíciles, durante el año, fíjate que también, este año, tú vas a estar atrayendo, a mucha gente, a tu vida, en realidad, todos los signos, van a estar más sociales, este año, porque va a haber, una necesidad, de que, de hacer nuevas, nuevas relaciones, para poder avanzar, pero Virgo, va a estar atrayendo, gente a su vida, porque les vas a estar, pues transmitiendo, confianza, seguridad, y eso le gusta mucho, a la gente, sobre todo, en estos tiempos, en los que estamos, ávidos, de oír buenas noticias, o de que alguien, nos diga, sabes que no te preocupes, si se pueden hacer las cosas, porque es más, la gente negativa, con la que nos vamos, a topar este año, pero, Virgo, se va a estar, expresando, muy bien, vas a estar, ahora sí, que muy amigable, muy cálido, y esto, te va a ayudar, a ti, abrirte una de puertas, que no te imaginas, muchas, tal vez, son puertas, que tú ya tocaste, en su momento, pero que no se pudieron, abrir, por angas o mangas, pero, esta vez, vas a tener, la gente adecuada, para que te ayude, a seguir avanzando, en tu camino, es un año, en el que vas, a lograr, muchas cosas, en lo referente, a lo afectivo, a lo familiar, a lo sentimental, y es un año, en el que te vas, a sentir, tranquilo, aunque no lo creas, en asuntos, de la salud, y demás, si es muy probable, como ya te comenté, que vas a estar, cambiando hábitos, y vas a pensar, que, ay Dios mío, que tal, y me pasa, vas a estar, un poquito, fatalista, pero nada, que no vayas, a estar controlando, conforme vaya, avanzando el año, y tú empieces, a sentirte, más seguro, entonces, te vas a dar cuenta, que el año, a pesar de lo que te diga, cualquier gente, ese, tú lo vas a decidir, porque, porque solamente, tú sabes, cuáles son tus objetivos, y solamente, tú, sabes, qué puedes lograr, y qué no puedes lograr, y si tú, respetas, tus objetivos, si tú, te ciñes, ahora sí, a tus reglas, si tú, confías en ti, y en tus capacidades, créeme, Virgo, que nada, te puede detener, que en este momento, estás en un estado, de preocupación, que estás temeroso, de cómo se vaya a venir el año, pues sí, todos, todos, así es de que no te doy el PSM, hasta la abuela, ha tenido unas nochecitas, bastante largas, pensando, y si hago esto, y si esto, y si esto, y que tal, y no llego, yo también estoy, en el mismo barco, pero, yo estoy consciente, de que la última palabra, es la mía, lo que yo decida, y si yo estoy dispuesta, a trabajar, por supuesto, que me va a ir bien, y es lo mismo, para ti, Virgo, ciertamente, aquí, vas a tener que descartar, algunas metas, que tú de antemano, sabes, que no puedes lograr, ¿por qué? Porque Virgo, es su juez, más duro, no necesitas, que nadie te critique, no necesitas, que nadie te diga, te estás equivocando, porque para eso, te pintas solo, tú solito, sabes, cuando algo, no va a salir bien, y también, tú solito, sabes, cómo corregir, lo que no va a salir bien, así es de que metas muy claras, este año, Virgo, nada de pensar, yo voy a sacarme la lotería, porque tú y yo sabemos, que eso es una probabilidad, en un millón, no podemos dejar nada, a la suerte, este año, pero sí, esas metas, que tú tienes, por ahí, que son realizables, y que no son ambiciones, meramente excéntricas, esas, créeme, que sí las vas a poder lograr, este año, 2021, ¿qué es lo que necesitas? Claridad mental, el no dejar que te esté atormentando, gente nociva a tu alrededor, y enfocarte, única y exclusivamente, a tu trabajo, así que hablando de trabajo, este año, Virgo, puede sentirse, un poco cansado, de la actividad, que realiza, sin embargo, ten paciencia, porque, créeme, que ya a partir del segundo semestre, esto empieza a corregirse, los primeros seis meses, ciertamente, vas a estar reacomodando, vas a estar tratando, de sacar adelante, las cosas que dejaste pendientes, y sobre todo, poniéndote de acuerdo, contigo, acerca de qué es lo que realmente quieres, qué es lo que te hace feliz, y en estos primeros seis meses, es muy probable, que de repente, te den ganas, de renunciar a tu trabajo, o de intentar algo nuevo, y esto está bien, sin embargo, la recomendación de la abuela, es esperar, analizar muy bien, cuáles son las oportunidades, que tienes, porque, hay que enfrentar, la situación, de que va a haber menos empleo, acuérdate, que están cerrando, muchas empresas, la economía, todavía no está al 100, no creo yo, que sea muy buen momento, para que gires el timón, pero, si tú calculas, que te puede ir bien, si tú ya te aseguraste, que esa aventura, que quieres emprender, no es muy arriesgada, adelante, aunque yo diría, que te esperes, no es tiempo, de que corramos riesgos, no es tiempo, de aventarnos, hacia lo que no conocemos, ¿por qué? porque, lamentablemente, el tiempo, no nos está ayudando, yo te recomendaría, que te esperes, hasta el segundo semestre, para que empieces, a buscar algo, pero, que sea sobre seguro, algo donde, tus amistades, o algún compañero, que tenga ya, dedicándose a eso, te pueda decir, si le está yendo, bien o no, y de esa manera, no pongas en riesgo, ni tu trabajo, ni tus ingresos, esto te lo digo, porque este 2021, pues si nos vamos a enfrentar, todos a mucha competencia, puede haber gente, que trabaje, por menos de la mitad, de lo que nos pagan, a nosotros, así es de que mejor, mira, nos conservamos, en nuestro trabajo, y como les decía, al inicio de este video, pues como si fuéramos, en esos, ríos, de aguas, muy violentas, hay que mantenernos, a flote, mis ángeles, ya habrá tiempo, para asumir, un poquito, de más responsabilidades, y para toma, de decisiones, que sean arriesgadas, pero estos primeros, seis meses, yo no te recomendaría, hacer cambios, muy drásticos, en lo que respecta, al campo profesional, lo que si, hay que dejar, un poquito, de lado, el orgullo, Virgo, y atrevernos, a pedir ayuda, si la necesitamos, Virgo, es muy orgulloso, no le gustan, los favores, porque Virgo, sabe y entiende, que cuando pedimos, un favor, quedamos por ahí, empeñados, aunque nos digan, ay no, no te preocupes, Virgo, si sabe, que tarde o temprano, le van a cobrar, el favor, y eso Virgo, no lo quiere, sin embargo, este año, no estamos, para ponernos moños, y mucho menos, orgullosos, así de que, si ocupas ayuda, hay que pedirla, nada de que, es que yo, no puedo pedir ayuda, a cuánta gente, ayudaste el año pasado, Virgo, Virgo, se dedica a ayudar, a todo el mundo, y cuando él necesita ayuda, generalmente se calla, porque no, como, ay no le gusta, de ver favores, pues este año, 2021, confía, en que vas a recibir, la ayuda que necesitas, y si necesitas ayuda, o necesitas consejo, pídelo, no te vas a arrepentir, por otro lado, este 2021, en el trabajo, Virgo, pues para variar, verdad, para variar, no me le van a faltar, los enemigos, dentro del lugar de trabajo, porque, porque a Virgo, no le gustan los problemas, y a la gente, le encantan los problemas, así de que, hay que tener mucho cuidado, con lo que nos dicen, y con lo que nosotros, transmitimos a los demás, de preferencia, no prestes oídos, a chismes, ni a mitotes, de otros compañeritos, de trabajo, o de los jefes, trata de evitarlos, porque muchas de estas personas, que te cuenten, este tipo de, argüendes, chismes, y calumnias, de lo que van a tratar ellos, es de subirte, a esos trenecitos, de los problemas, a los que Virgo, no tiene necesidad, mi consejo, simplemente media vuelta, y sabes que, desconozco el tema, o no, no conozco tanto, a esa persona, y por lo tanto, no me interesa, punto y final, no prestes oídos, a chismes, de ningún tipo, para que te evites problemas, para que no tengas, que andar por ahí, haciendo después, aclaraciones, que te puedan meter, en situaciones, pues bastante incómodas, dentro de tu trabajo, por otro lado, este año, hay que tomar, muy en cuenta, que cualquier plan, que tú tengas, de negocios, no debes de comentárselo, a todo el mundo, hasta que no lo tengas listo, porque, porque alguien, podría robar tus ideas, y tú, pues generalmente, confías, en la buena fe, de las personas, y esto, créeme Virgo, que no siempre, funciona bien, este año, para ti Virgo, piensa mal, y acertarás, no confiamos, con nuestras cosas, que nosotros, pensemos, que nos puedan dar, negocio, más adelante, para evitar, que nos vayan, a robar, esas ideas, grábate eso, por otro lado, las asociaciones, con personas, que están metidas, en problemas, tampoco van a ser buenas, para ti, en absoluto, ya que esto, también te puede provocar, muchos problemas, que no necesitas, así es de que, alejarnos, de personas, conflictivas, que lo único, que van a hacer, es meterte, en problemas, y atrasar, tus asuntos, en cuanto al dinero, pues igual, que para todos, porque ahora, sí que esto, créeme, que no ha variado, casi con ninguno, de los signos, aquí vamos a tener, que cuidar, nuestros ingresos, porque vamos a estar, en una montaña rusa, un mes, vas a ganar, bastantito, otro no vas a ganar, nada, en otro, te va a ir, más o menos, aquí de lo que se va a tratar, es de ahorrar, lo más que se pueda, como no metiéndonos, en créditos, yo aquí, lo que siempre les digo, no es lo mismo, no tener dinero, y no deberle un centavo, a nadie, a no tener dinero, y deberle a todo el mundo, mis angelitos, así no hay quien duerma, este año, yo sé, que se vienen retos, un poquito difíciles, para todos, pero si nos administramos, si nos aseguramos, de no meternos, en créditos, de no meternos, en problemas financieros, no nos tiene, por qué ir mal, así que mis angelitos, vamos a sacar, ese administrador, que llevamos dentro, hay que analizar, todos nuestros gastos, y analizar, cada préstamo, que queramos hacer, a alguien de la familia, porque creo que, ya lo comentamos, al inicio de este video, pero si vamos a tratar, de evitarnos, los pleitos, por dinero, como cuidando, el de nosotros, en el segundo trimestre, puede haber, algunos problemas, con la familia, aquí mi consejo, trata de no meterte, en problemas, si no son tus problemas, porque esto a ti, te puede desestabilizar, bastante, mayo, junio y julio, trata de no meterte, en problemas, de preferencia, sobre todo, en esos asuntitos, que son líos, de pareja, o problemas, entre dos hermanos, o que mamá y papá, ya se pelearon, entre ellos, aquí trata, de mantener, la distancia, y meterte, únicamente, si es, absolutamente, necesario, acuérdate, que vamos a andar, todos más agresivos, y entre menos, problemas, compremos, mejor, en cuanto a la salud, pues la mayoría, de los virgos, si pueden presentar, algunos problemas, musculares, y de huesos, hay que tener, cuidado, con esto, de preferencia, trata de cambiar, algunos de tus hábitos, muchas veces, el estrés, hace que nos enfermemos, con frecuencia, tú este año, te puedes dejar, llevar, por la tensión, y las presiones, económicas, y esto no va a ser bueno, acuérdate, que cabeza fría, piensa mejor, así es, que hay que tratar, de modificar, algunos de nuestros hábitos, esto es algo, que tú ya, lo vas a traer, en mente, desde que comencemos, el año, yo creo que ya, desde enero, febrero, vas a empezar, a hacer cambios, porque por salud, porque te quieres sentir mejor, pero no está de más, recordarte, que esto va a ser, algo muy bueno, para ti, por otro lado, en temas respiratorios, si es muy probable, que presentes, algunos resfriados, dolores de cabeza, pero, nada, que sea, demasiado, grave, yo aquí, lo que les estoy diciendo, a todos, no hay que obsesionarnos, el año pasado, no sabíamos, que iba a pasar, este, ya conocemos, cuál es el problema, el uso de cubrebocas, es vital, mis ángeles, de verdad, no lo echen en saco roto, voy a tratar, de aparecérmeles, todos los días, yo con cubrebocas, para que se acuerden, que se lo tienen que poner, al salir de su casa, esto es importante, no ponernos en riesgo, nosotros nos cuidamos, pero no sabemos, cómo anda el resto, de la gente, y sobre todo, aléjate de personas, que tú sepas, que son vampiros, emocionales, de esa gente tóxica, que no tiene nada bueno, que decirte, porque la mayoría, de los problemas, que puede traer Virgo, a nivel salud, van a ser provocados, por el estrés, vamos a tratar, de relajarnos, en la medida de lo posible, un poquito de ejercicio, cambiando algunos hábitos, llamar a personas agradables, cuántos de tus amigos, con los que te llevabas muy bien, tienes en tu agenda, y no les has hecho, una llamada, desde hace años, aprovecha este tiempo, para volverte a poner en contacto, que el encierro, que el estar alejado, sirva de algo, vuelve a estrechar lazos, con estas personas, y ahora que volvamos, ya no te digo a la normalidad, porque ya la normalidad, yo creo que ya la estamos viviendo, en este momento, pero si en cuanto, se termine este asunto, de los cubrebocas, y demás, que podamos volver a abrazar, y a besar, que puedas tú, volver a tener, un acercamiento, porque a Virgo, también le urge, hacer un poco, más de vida social, porque últimamente, te me encierras mucho, y esto tampoco, es bueno, el estrés, por otro lado, te puede llevar, a tener dolor de cuello, y de cabeza, por eso es tan importante, que trates, de mantenerte, tranquilo, las comidas, muy irritantes, podrían causarte, unas noches, muy pero muy largas, en las que lejos, de descansar, vas a estar dando vueltas, en la cama, acostúmbrate, a comerte una manzana, en las noches, antes de dormir, lávate tus dientitos, y a la camita, temprano, para que puedas descansar, por otro lado, el que te des tus rutinas, para tomarte, un poquito de sol, cada día, no te va a caer, tampoco nada mal, caminar, a donde vas a comer, no sé, al supermercado, o a la tienda, que te de poquito sol, cada día, y aprovechar, para hacer ejercicio, puede ser muy beneficioso, para Virgo, y bueno, con los amigos, aquí, Virgo, va a tener que abandonar, algunas de sus amistades, tóxicas, como ya lo decía, y no porque te lo diga la abuela, a ti solito, te va a empezar, a sonar como que, pues muy desagradable, el estar oyendo, lo mal que va el año, todas las cosas horribles, que nos están pasando, porque Virgo, lo que necesita, es una bocarada, de aire fresco, necesita escuchar, cosas positivas, necesita sentirse, tranquilo, y esto incluye, no estar escuchando, personas, que lo único, que le traen, son cosas, que me los alteran, incluso, tú vas a notar, que te vas a empezar, a alejar, de gente, que es muy cercana, a ti, pero que en este momento, ya no te está dando, lo que tú necesitas, que es paz, los primeros, tres meses, del año, lo más seguro, es que no tengas, muchas ganas, de salir, por lo que ya habíamos comentado, estás reinventándote, estás viendo, de qué manera, salir adelante, pero ya llegada, la primavera, Virgo va a estar, muy positivo, es cuando te van a empezar, a dar ganas, de salir por ahí, a tomarte el café, de hablarle, a tus amigos, y esto va a ser, bueno, porque te nos vas a poner, de muy buen humor, pero bueno, como podrás ver, el año, no va a ser malo, creo que lo malo, está dentro de cada uno, de nosotros, que nos sentimos, de repente, cansados, que tenemos la duda, de si podremos o no, con el paquete, que se nos viene, pero Virgo es muy inteligente, y sabe muy bien, cómo salir, de los problemas, se van a empezar, a abrir, muchas puertas, para ti, después, del segundo trimestre, ten paciencia, acuérdate, que estamos comenzando, el año, si no tienes trabajo, en este momento, hay que comenzar, a buscar ese trabajo, pero eso sí, con mente positiva, porque aquí, el problema va a ser, que nos pongamos, negativos, porque a partir, de que nosotros, empecemos a ser negativos, es justamente, lo que vamos a recibir, no hay que olvidar, lo que siempre les digo, Virgo, nosotros, atraemos, lo que tememos, si nosotros, empezamos a temer, que vamos a tener, un mal año, por supuesto, que vamos a tener, un mal año, porque nosotros, lo estamos pidiendo, con nuestro pensamiento, si nosotros, pensamos, que vamos a tener, un buen año, créeme, que se van a ir, desapareciendo, poco a poco, los obstáculos, de nuestro camino, si nosotros, nos mantenemos, trabajando, es como siempre, les digo yo, en este canal, mis ángeles, trabajo continuado, éxito garantizado, así que, trabajar duro, a sentirte seguro, de que va a ser, un muy buen año, si necesitas ayuda, pídela, porque este año, realmente, la vas a necesitar, no porque seas, incapaz, de salir adelante, si porque vas, a necesitar, de repente, la palabra, de aliento, si porque, no te va a caer mal, confirmar, que tienes razón, en algunas cosas, si porque, no está mal, que preguntemos, si nos puede llegar, a ir bien, en algo, con otra persona, que ya se está dedicando, a lo que nosotros, nos queremos dedicar, no tengas miedo, a pedir ayuda, Virgo, porque la ayuda, se te va a dar, este año, por otro lado, el asunto, de las amistades, no lo eches, en saco roto, es bien importante, que este año, si trates, de ser un poquito, más social, y pongas, mucho cuidado, con esas amistades, que te ensucian, la energía, todas esas amistades, negativas, no lo eches, en saco roto, hay que retirarlas, porque, porque te van a poner, negativo a ti, y este año, necesitamos todos, estar muy positivos, pero bueno, Virgo, hasta aquí, me quedo contigo, una disculpa, de verdad, yo sé que me tardé, pero la abuela, ha estado súper ocupada, estos días, los primeros días de enero, tú sabes que son muy difíciles, para todos, todos estamos tratando, de reorganizarnos, pero aquí estoy ya, muchísimas gracias, por tu tiempo, si te gustó el video, me regalas un like, si quieres ayudar a la abuela, compártese el video, y bueno, mis angelitos, nos vemos pronto, con otro tema, interesante, te deseo, un muy feliz 2021, y ya lo sabes, no escuches, que el año va a ser malo, porque no va a ser así, eso depende de ti, bendiciones, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, y te agradezco muchísimo, por tu tiempo, por tu tiempo, Gracias.